¡Señoras! ¡Señores! ¡Los invito a bailar! ¡Cumbia! Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, que vaina tan buena. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se mete en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vea El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea Bailando cumbia De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá ¡Cumbia! Tú lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre, que me coma el tigre ¡Qué vaina tan buena! Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Mi carne es sabrosa Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se mete en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vea El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea Muy, muy fea La cosa está fea Muy, muy fea ¡Cumbia! ¡Tigre! ¡Malvado tigre! ¡Cumbia! ¡Ahí no más! ¡Cumbia!